Dejá de tomar, te hace mal. ¿Qué te pasa? No tengo un mango. Si nadie tiene un mango en el Uruguay, mijo. Si sos uruguayo estoy seguro que no tenés un mango, eso tal cual. Como reunión de táfaro, bueno, sin un mango, mirá lo de ellos. ¿Me separé? Está bien, tu mujer era una torrata, hiciste bien. ¿De mi socio me separé? ¿Viste que sos mal pensado? ¿Viste que siempre sos el mismo mal pensado, che? La mujer de él, era una mujer ejemplar, una mujer única, una mujer como ninguna, que lo cuidaba, lo protegía. Sí, me cuidó tanto que se fue con mi socio a Brasil. Se me llevaron todo, el resto del bar, me dejaban estas tres sillas, la botella de whisky y la mesa. ¿Cornelio sigues jugando a Fénix o...? ¿Eh? No, nada. Me dejaba, me dividí todo, me llevaron el hamster, el perro, el gato, todo. Dejá. Igual para eso hay una solución. ¿Cuál? Pegar tu tiro. ¿No? ¿Y de dónde voy a sacar una pistola a esta bola? No contestes. Lo difícil es que la bala te encuentre el cerebro. ¿De qué? No, nada. Lo que te tendría que encontrar es un puente bien alto. Capito. ¿Para qué? Pa' pitarlo. Ah, ya vos, terapia, me desestreso. ¿Voy hiciste curso pa' boludo? Un puente, un puente, un puente bien alto, como eso es lo que hacen puentes, ¿viste? Que se tiran con el áctico, pero vos sin el áctico. Te caes, te tirás. Ya está, no viste, se terminó. No voy a poder sufro un vértigo, bárbaro. No quedé que quiera matarte. Me subís, te tirás y no importa lo que pase en el medio, ¿sí? De arriba, abajo, te mataste. ¿Y por qué no te tirás vos estas cosas? Porque si uno me quiere matar, soy vos el que se quiere matar. Bueno, ta, 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 ta. Aguante.